Ok, vamos a seguir un poquito más. Aquí sí quiero que vayan a la hoja. ¿Todos ya subieron la hoja? A lo que estoy llegando. La reflexión para mí es sumamente importante. Al reflexionar sobre algo, uno toma posesión de ello. Uno lo entiende. Lo otro es memorizar. Y memorizar. Vuelvo a decir, para algunas cosas sí sirven. Pero para realmente dominar su lengua de herencia, tienen que poder reflexionar. Ok, entonces hay unos ejercicios. Y el primero es de proceso. Y es un proceso donde vamos a trabajar con lo que ellos ya traen intuitivamente. ¿Ok? Queremos que ellos usen lo que ya tienen dentro y que lo hagan explícito. ¿Eh? Entonces, este, queremos ir a crear unas actividades que incitan esa reflexión explícita. Que no nada más nos estén pericando reglas. Sino que realmente tomen lo que ellos ya saben. Yo reconozco. Pues no van a decir yo reconozco. Entonces van a ver, yo reconozco. Bien, ¿qué es lo que oyes allí? Pues yo digo, yo reconozco. Ah, tengo un sonido s. ¿Eh? Entonces, ¿qué letra va a ser? S o z. Pues s. Fíjate en tu verbo. ¿Qué tienes? Reconocer. Con c. ¿Cuándo puedo cambiar la c a s? Nunca. Entonces, ¿qué letra necesito? A, z. ¿Eh? Entonces, que todo sea, no aprender reconozco o reconozco, nada más así, ortográficamente, pero que sepan por qué. Porque después para conozco, ¿eh? Lo van a hacer. Nazco, lo van a hacer. Entonces, al ya reflexionar sobre ello, toman posesión de ello y lo aplican a lo demás. Bien, eso le ha dado el entendimiento que ellos necesitan y allí pueden hacer la autocorrección. ¿Qué es lo más fácil? Dale la respuesta. No es con z, acuérdate. No. Cuesta más trabajo, pero se van acostumbrando. Y lo que nosotros hacemos para ellos, ¿eh? That's metacognition. I explain it. I show you the steps that I'm doing it. Because some of them will not know what steps to take. So, I show you. Mira, primero haces esto, luego, no primero haces. Primero hago esto. Luego paso a esto. Luego paso a eso. Y entonces ya, ellos ya tienen el proceso. Pero eso no cae. Es como siempre les digo. No les van a caer las cosas del cielo. Las tienen que trabajar y analizar. No les van a caer las cosas del cielo.